Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Les saluda a Rocío desde Rocío's Boutique. Hoy estoy trabajando con un vestido que nosotros hicimos estos vestidos el año pasado. Se los voy a enseñar un poquito, nada más. Nosotros hicimos estos vestidos el año pasado. Es para una novia, es para una fiesta de compromiso o algo así. Obviamente ella es muy muy delgadita, se ve bastante lindo. Pero este es un vestido estilo sirena, podríamos llamarlo así. Pero tiene cauda, tiene una cola. Ahora, la cosa que estamos haciendo ahora es alterarlo, como les dije, yo lo hice. Pero ahora lo estamos alterando porque ella decidió cambiar los zapatos de size 4. Si no estoy mal de altura, va a usar flat o zapatos de piso. Entonces lo que estamos haciendo básicamente va a ser disminuir el largo, pero solo en la parte del frente. No vamos a cortar la cauda o cola o como la conozcan. El nombre científico, llamémoslo así, es cauda. Ese sería el nombre correcto. Pero, bueno, depende de dónde me miden, el nombre cambia. Entonces, para yo saber exactamente lo que voy a cortar, yo hice el peering en la muchacha o en la cliente. Yo ya lo había empezado a descoser porque quería enseñarles. Yo ya lo empecé a descoser, pero quiero mostrarles. Déjenme mover un poco mi cámara para que veamos un poco más lo que estoy haciendo. No sé si ahí se verá mejor. Bueno, yo ya marqué, pero para estar segura de que es la mitad, vean cómo estoy poniendo mi vestido. Lo estoy poniendo a la mitad para yo saber. Y esto es para que lo vean, porque yo ya lo, como les dije, yo ya lo marqué. Entonces tenemos como son piezas, tengo esta costura con esta. Y esta costura con esta, que es la de mi costado. Bueno, de esta forma, yo ya marqué y entonces aquí es donde vamos a cortar. Yo empecé a quitar ya esta pieza. Trill se llama. Vean, esta que es la que nos ayuda para que estilice más el vestido. Entonces, como yo ya lo había cosido, el vestido estaba terminado desde el año pasado, pues nos ha tocado quitarlo todo para cortarlo y volverlo a poner. Entonces se me hizo interesante. Voy a enseñarles a cómo ponerlo. Por ahí, si no estoy mal, ya hice un video de cómo se pone. Pero si no lo vieron, o si realmente no lo hice y lo hice en Facebook, lo vamos a volver a hacer aquí. Antes que nada, lo estaba yo descociendo y no lo he terminado de descozer justamente porque quiero que vean cómo es que se descoce. Siempre chequen antes de cortar para estar 100% seguras de a dónde tienen que parar. Vean, yo aquí marqué, aquí marqué con un alfiler, si se alcanza a ver, ahí está mi alfiler y del otro lado está igual. Entonces yo empecé ya descociendo toda esta parte, toda esta, vean, ya descocié todo esto. Pero ahora les voy a enseñar cómo yo lo descozo. Otra vez, cada persona pues lo puede hacer de la forma que se le haga más fácil. Si no tienen mucha experiencia usando estas cuchillas, yo les sugiero que entonces vengan y descozan una a una las costuras sin mayor problema. Como normalmente son dos, entonces quitamos primero la que está encima, que es nuestra sobrecostura. Esto, si ustedes no saben o no tienen mucha experiencia usando la cuchilla o navaja que yo les acabo de enseñar. Entonces, así moverían una y después la otra. ¿Cuál es la otra? Pues esta de aquí adentro. Entonces, una vez que ya quitaron una, vienen y quitan la otra. Como yo no voy a tocar la parte de la cola, yo estoy, como vieron, marqué para terminar el nada. Entonces, estoy descociendo de ahí y es para el frente. Para la parte de atrás yo no voy ni a tocarla. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma de que tú des cosas si es que eres principiante. Si no sabes trabajar con la navaja o si te da miedo usarla, pues no la uses. Es más tardado, hay que decir la verdad. Pero también es más seguro y no vas a dañar, pero para nada el material. La otra opción que es la que yo uso, es esta. Mucho cuidado con ellas porque tienen demasiado, demasiado filo. Entonces, hasta me voy a poner aquí, me voy a parar. Lo que yo hago es meterla por acá y simplemente, con suavidad, voy a ir descociendo. ¿Vieron? Cuidado con los dedos. Otra vez, esto solo si tú tienes experiencia usando este tipo de cuchillas. Si no la tienes, definitivamente no la uses porque no solo esta tela. Yo, por ejemplo, tengo creel de este. No hay problema porque yo hice el vestido, entonces tengo. Pero si no tuvieran o fuera un vestido que estamos alterando de otro lado, no nos podemos arriesgar a dañarlo. Entonces, traten de descoser con cuidado. Si se dan cuenta, es mucho más rápido que ir sacando puntaditas una por una. Pero otra vez, esto es opcional. Yo ya había descosido todo, solo quería que ustedes vieran como yo lo descoso. Sí, puede pasar que le hagamos un hoyito, pero sería algo mínimo. Entonces, vamos a tratar de que, pues no nos pase. Y no se asusten. Normalmente, cuando uno ve este tipo de material en los vestidos, uno se preocupa. Como que, no, es mucho trabajo. Realmente no es tanto trabajo. Es fácil y le da una gran terminada a nuestros vestidos. Ok, vean. Yo aquí ya quité la mitad y otra vez voy entonces a retirar un poquito mi cámara para que podamos ver un poco más la mesa. Yo normalmente coso cosas pequeñas en mi taller. Normalmente todo lo hago en mi casa donde tengo todo el basement completo para poder trabajar. Pero aquí, pues obviamente no lo tengo. Pero como estamos aquí todo el día, corto y vengo y coso aquí. Entonces, yo voy a dividir mi vestido a la mitad. Ya se los enseñé aquí. Vean. Voy a volver. Estos son los tirantes. Entonces, yo voy a dividir a la mitad poniendo costado con costado. Y como estoy trabajando el frente, entonces voy para el frente. Importante que se aseguren más si el vestido es de piezas. En este caso, es un vestido estilo sirena y le metimos varias piezas. Entonces, yo ya marqué, pero me voy a asegurar primero de que todas mis costuras me coincidan. Ok, entonces tenemos el frente aquí que es la tela doble y voy a asegurar costura con costura que nos queden, que nos coincidan. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si ustedes ven aquí, me voy a acercar. Yo ya tengo una línea blanca y voy a dejar aproximadamente media pulgada de esa marca para cortar. ¿Para qué? Simplemente para que me quede igual en todos los lados. Ya que estoy emparejando. Y voy a ir cortando de una vez. Media pulgada. Si ustedes lo tienen que medir para marcar, pues lo medimos y lo hacemos. Ahora les explico por qué aproximadamente media pulgada. Ahora les digo guay. Seguimos emparejando. Recuerden que nos queden parejas. Para eso dividimos a la mitad. Solo que la persona tenga alguna discapacidad o a veces tienden a estar más grande una cadera que la otra. Entonces, ahí es que se marca totalmente diferente. Pero en este caso, lo hacemos todo igual. Seguimos emparejando y seguimos cortando aproximadamente a media pulgada. Aquí yo estoy siguiendo las marcas que hice con mis alfileres. Y aquí ya me metí un poquito. Entonces, vamos a ir. Ahí estamos. Aquí parece que me faltó descoser un poco. Vuelvo a entrar con mi navaja. Recuerden descoser lo que consideren. El punto es que trabajen cómodas. Eso es lo importante. Tengo otra costura por aquí. Emparejamos. Unimos costura con costura. Y entonces, yo voy a ir de aquí para allá ahora. Porque eso me va a ser más fácil. Y entonces, yo voy a ir de aquí para allá ahora. Esto es lo que cortamos. Lo vamos a quitar. Y entonces, lo que yo voy a hacer ahora es ir a la máquina. Y les voy a mostrar. Cómo vamos a poner. Y les voy a mover a ustedes la cámara también para ir para el otro lado. Así que disculpen. Tanto movimiento brusco. Vamos a ver si se ve ahí. Espero que sí. Vamos a bajarlo un poco. Y vamos a ver si ahí estamos. Ok. Sí, creo que ahí estamos bien. Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora. Me va a hacer recoger un poco todo lo que tengo aquí. Y vamos a ver si tengo algún hilo. Ya en el carrete ya con este color. Y si no, pues nos va a tocar hacerlo. Aquí tenemos uno. Si nos falta, pues llenamos otro carrete ya. Ya les enseñé cómo cambiar los hilos. Yo aquí lo único que voy a hacer va a ser cortar. Y lo cambiamos. Es más rápido. Ok. No quiero que se tuerza. Ok. Vamos entonces a cambiar el hilo de aquí abajo. De nuestra bobina. Por alguna razón. Me dejó mucho hilo aquí. Y como les dije, solo jalamos este de acá. Voy a hacer por ahí un video bien rápido un día de estos. Para enseñarles cómo se colocan los hilos desde el principio. Yo hago todo esto para ya aprovechar el tiempo. O sea. Pero ustedes siempre lo pueden hacer con más calma. Yo lo trato de hacer rápido porque no me gusta editar mis videos. Me gusta que vean exactamente lo que estoy haciendo en el momento real. Entonces. La puntada que estoy usando es 2.5 siempre. Pero como voy a coser una tela que es licrada. La voy a aumentar un poquito más. A casi 3. Y. Vamos a irnos. Por este lado. Como yo aquí. No quiero descoser. Todo para poder empezar. Aquí si voy a mover solo la puntada de arriba. Este color ya lo veo por todos lados. Así que. Es un. En inglés se llama hat pink. Fuchsia. No creo que sea un fuchsia. Porque estoy usando el hilo color fuchsia. Y no es exactamente el mismo. Vean. Lo que yo hice aquí. Fue quitarle un poco la puntada de arriba. O la sobre costura. O el pespunte. Como la llamen. Para que. Simplemente para que yo pueda. Venir por este lado. Y tenga la facilidad de coser sin problema. Ahora bien. Si ustedes necesitan colocar alfileres. Pues los colocamos. De esta forma. Y vamos a coser a un cuarto. De pulgada. O lo que es medio centímetro aproximadamente. Entonces. Si para ustedes es más fácil hacer esto. Déjenme mover ahí. Para que se vea un poco más. Si para ustedes es más fácil colocarlo. Lo hacen. Si no. No importa. Siempre y cuando ni estiren esta parte. Ni estiren la tela de abajo. Para que nos quede. Bien. Y nos quede parejo. Y nos quede bonito. Entonces empezamos por aquí. Ahí vamos a moverla. Y nos quede. Siempre rematen. Recuerden. Si no tienen con que medir. Háganlo a lo ancho del piecito. De su máquina. yo quiero que me quede bien al ras y yo voy lo que yo hago es esto voy colocando alfileres conforme voy pasando así no pongo tantos y los puede ir manipulando y acomodando como yo quiero una vez que vamos haciendo esto pues la otra costura que pondremos será la del sobrepunte y sólo vamos a girar así entonces no es no es tan complicado como se ve más sin embargo es un trabajo que todo el mundo cobra pues no quiero decir caro pero que se debe de cobrar bien porque es un poquito laborioso nada más sin estirar ninguna de las dos telas recuerden que el cribo este estira y la tela que tenemos abajo es licra entonces sólo tenemos muchísimo cuidado de no estirar ninguna de las dos simplemente vamos guiando yo les decía si quieren ilvanar si no tienen mucha experiencia en la máquina también todo esto se puede hacer con la máquina casera yo voy a hacer por ahí un par de vídeos con esas máquinas que a mí lo personal me encantan no sé cuántas tengo cuatro tal vez si se topan con este tipo de en la tela trae estos brillantitos hay que quitarlos porque si pasa la máquina por ahí nos va a estos todos estos vienen pegados ya vienen en la tela este de por aquí por aquí por aquí entonces ya vienen a la tela así que hay que sólo tener cuidado de que no lo vayamos a coser si no nos interfiere ahí no pasa nada pero si por algunas cosas que nos llega vean yo aquí ya no estoy colocando alfileres porque como les dije la máquina solita lo lleva a veces cuando dicen es que se me estiró es porque nosotros le estamos dando tensión acá abajo pero si sólo la dejan que vaya solita a su ritmo pues nada nos va a pasar sin jalar solo dejamos que vaya como dicen fluyendo tan rápido o tan lento como ustedes quieran yo estoy trabajando un poquito tratando de hacerlo rápido simplemente porque no quiero hacer un vídeo muy largo no quiero que se me aburran por ahí quiero que vean bien lo que estamos haciendo ya que por ejemplo le voy a colocar un alfiler porque como es con un poquito curva ahí no quiero que se me mueva para donde no es tengo otro tampoco los quiero jalar tan feo porque como estira la tela no quiero que me deje como que la marca de que la tela se estiró ahí entonces hay que tener cuidado cuando despegamos de estas si están cocidas muchas veces es preferible que las quebremos aquí me aguja me jalo esto y no me gustó tienen que tener mucho cuidado no sé a veces la aguja ni siquiera sé si están despuntados pero me jaló el plástico aquí y tengo que tratar de corregirlo aquí me vengo topando con muchos de estos brillantitos que están a mi paso y que en verdad están super super pegados ok aquí vamos bien yo voy checando que no se vaya a acabar mi hilo porque no tenía tanto mi bobina y siempre pasa que cuando estamos apurados esto llega a pasar de repente este también debe estorbar ok casi llegamos al otro lado yo los voy quitando y lo voy haciendo un ladito de la misma manera voy a descoser de este lado el pespunte para yo poder terminarlo si nos queda grande hay que cortarlo recuerden que eso sí puede pasar porque el crío puede cuando lo cortamos cuando cortamos el vestido hacia arriba pues no puede disminuir pero creo que el mío me va a quedar perfecto no lo voy a tener que cortar nada me va a quedar perfecto no siempre pasa les digo la verdad es una de las pocas veces que que no he tenido que hacerle nada voy a abrir aquí un poquito porque no quiero que me quede que se note donde empecé y donde termine aquí lo que tenemos nosotros es que seguir nuestra costura se dan cuenta que salió esta puntita miren se las voy a enseñar aquí salió esta puntita porque ahí termina mi y si yo la dejo se va a ver entonces hay que suavizarla no hay que dejar que se vea exactamente así hay que sacar esa punta para que nos quede completamente pareja se las voy a enseñar ahora miren aquí se ve donde yo había cortado entonces lo que yo hice y se ve de este lado fue simplemente redondear para suavizarla la curva y eso no afecta nada al contrario le da un mejor terminado porque no se va a ver dónde empezó el dobladillo y dónde terminó si no se ve totalmente parejo y si no estoy mal lo mismo nos ocurrió al principio porque también la sacamos vean aquí está entonces principio y final siempre no siempre pero algunas veces vamos a tener que hacer este tipo de de truquito para que nos queden bien ahora bien como pueden ver nuestra primer costura ya está lo que yo voy a hacer ahora va a ser esta de pespunte pero ahora voy a empezar del otro lado del vestido en lo opuesto vean vamos a empezar aquí lo que vamos a hacer es vean como está la costura aquí vamos exactamente a doblar y solito se nos va a ir dando otra vez no jalamos no estiramos simplemente estoy un poco burro que me vaya a tocar estos brillantitos acá abajo así que hay que ponernos las filas entonces empezamos con un remate aquí y simplemente yo voy a ir teniendo cuidado de que no vaya a tener un brillantito de estos aquí miren acá hay otro que me pueden lo único que hago otra vez acá si ustedes necesitan alfileres los ponemos para que simplemente ni se nos tuerza ni se nos mueva se nos quede en el lugar que queremos aquí tengo otro de estos brillantitos lo voy a tener que quitar como pueden ver así es como nos va a ir quedando sin que estiremos yo acá voy teniendo cuidado porque me quedan de este lado del lado del del lado del derecho los brillantitos estos y si los dejo va a pasar mi máquina por encima y voy a estar en problemas que se nos va a quebrar la aguja super fácil solo vamos cosiendo la parte arriba justamente donde nos del grill ahí cosemos a veces podemos ir más en la orilla depende del vestido en este caso como era media pulgada más o menos un cuarto de pulgada perdón entonces eso es lo que estoy haciendo sin estirar simplemente vamos dándole el espacio que nos pida solita se acomoda si vemos que nos queda bolsita por este lado entonces ahí sí maniobramos con las manos hasta que quede donde el ras de esta media pulgada o sea esta media pulgada que metimos aquí es la misma no es media pulgada perdón es un cuarto de pulgada en la misma que vamos a sacar o sea no hay de dónde sacar más así que no dejemos que se nos pase estas están a veces están pegadas si yo dejo esto vean el ancho se aumenta puede ir aumentando mucho más entonces como yo la quiero todo del mismo ancho simplemente con mis manos acomodo ok ok vamos a ver ok aquí lo que me está quitando más tiempo es ir quitando estas diamantitos o como se llamen sin estirar solo emparejamos y yo sigo peleándome con estas cositas aquí pero otra vez solo acomodamos ponemos nuestro alfiler si lo necesitamos yo los voy poniendo algunas en algunos lugares porque como está como semicircular de repente empieza ah espero que no se dañó mi aguja ok que pasó vean accidentes happen mi pie mi prensatelas está flojo no entiendo why probablemente cuando lo cambié no lo apreté suficiente ya está oh no vean yo les decía que vengo teniendo cuidado de las piedritas famosas y aquí cosí una y eso fue lo que hasta mi piecito aflojó aquí hay otra y aquí es donde me jaló el crimen yo voy a tener que corregir eso ok yo voy chequeándolo y no me fijé que ahí me había brincado una aquí vienen dos más one more volvemos acomodar bueno ya vamos como la mitad yo voy a tener Están tan pegadas algunas Que me da miedo hacer un vestido Un vestido, un hueco La tela ya viene así Así que Nosotros no la Nosotros la agregamos La tela ya la No la escogieron así Y pues obviamente Si la venden Pero mientras que algunas Se caen esos brillantitos Con un abrir y cerrar de ojos Estas me están costando Un buen trabajo Tengo que ir revisando Para que no se me No se me vayan a atravesar ahí En algunos lados no requieren Ni siquiera que use yo alfileres Pero en las partes en las que vienen Como con el cortecito diferente Recuerden que es en piezas Estilo sirena Entonces las piezas vienen como que Con un poquito de curva Algunos lados Y ahí es donde Tengo que tener más cuidado Para que no se me tuerza Nada Yo sigo quitando Estas cositas aquí Y ya le quito el de ahí Ya se lo quito Y aquí estamos Llegando al final Entonces Básicamente Voy a completar Hasta donde yo había Descosido Para Que nos quede Bien parejo Ok Pues así Estaríamos terminando Nuestro dobladillo Vean como nos quedó Y esto que solo hicimos La mitad de la falda Entonces Ahí está Lo único que nos va a faltar hacer Es dar algunas puntaditas Por dentro Para que mantengan esto En su lugar Y no se voltee Planchamos Y básicamente Está Listo Entonces Se las voy a volver a enseñar Vean Así nos quedó Ahí está Y está de este lado Pues Eso sería Todo Vamos a mover Mi Este Para acá Para que se vea un poco La falda Ya les enseñé El vestido completo La falda Es Una Vean Por ahí Te las voy a mostrar Aquí Me va a faltar cortar La parte de adentro También Pero básicamente Esta Que era la que me interesaba Si se dan cuenta Ahí se ve la cola Atrás Este es el vestido Obviamente Es una niña Bien delgadita Es un vestido Para una fiesta De compromiso Y Vean Ahí Si yo no le quiero dar Las puntadas por dentro Realmente no se voltea Si se dan cuenta Queda Perfecto Pero yo se las quiero dar Por seguridad Porque no me gustaría Que se vaya A ver del otro lado Aunque otra vez No debería de pasar Las puntadas Que les vamos a hacer Son Se las voy a enseñar Aquí Si es que tengo Vean Algo similar A esto Por aquí se ve Entonces Eso es lo que vamos a hacer En todo alrededor De la falda Pero vean ahí Ya se ve terminada Nos quedó Pretty Como dicen Nos quedó muy bien Entonces Pues yo me despido Les agradezco mucho Que me hayan visto Y espero Que lo lleven A la práctica Recuerden que se puede hacer Es más fácil Hacerlo en un vestido Que estén Empezando a hacer Pero Si tienen que hacer Alguna alteración Ya les enseñé Es fácil Es rápido Y Pues no se ve mal Nos queda exactamente Igual Ok Lo que voy a hacer ahora Va a ser plancharlo Y darle algunas puntaditas Como les dije Solo por seguridad Porque realmente No las necesita Vean Le voy a hacer Dar puntaditas Como aquí En las costuras Y a la mitad Es decir Si tengo una costura De aquí a aquí Voy a poner una a la mitad Otra aquí Y otra aquí Entonces Básicamente Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que lo lleven A la práctica Como poner el En los vestidos En este caso Pues lo alteramos Porque cortamos el largo Lo descosimos Les enseñé Como descoserlo Y después Como volverlo a poner De regreso Vean Nos quedó Perfecto Y así funciona Y así funciona Para cualquier Ancho Ya sea de un centímetro De dos O de una pulgada Dos, tres Este si no estoy mal Es de tres Si Este es de tres Así que Ojalá lo lleven A la práctica Y si te gustó Mi video Por favor Regalame un like Y comparte Con tus amigos Si es que te gusta Nos vemos En la próxima Bye Bye